Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que visitar Punto Pintoresco, Barranco Bello y por último Montecay La primera de las ubicaciones que sería Punto Pintoresco es justamente aquí donde estamos Que sería esta pequeña montaña que se encuentra aquí Que bueno se encuentra entre lo que sería Coliso Colosal, Parque Placentero y por último Acantilado Arenoso Es una montaña yo creo que bastante conocida ya que lleva bastante tiempo aquí Y bueno pues esta sería la primera de las ubicaciones Y bueno pues la segunda de las ubicaciones la cual es Barranco Bello Pues esta se encuentra justamente en lo que sería esta zona Que bueno pues básicamente sería la cascada que creo que ya todos conocemos Ya que ha sido bastante característica en esta temporada Esta se encuentra muy cerca de lo que sería Casita del Cazador y albercas adormecidas Y bueno pues la última de las ubicaciones que nos quedaría sería el Montecay El cual pues básicamente sería la montaña más alta que tenemos en el mapa de Fortnite Su ubicación exacta pues bueno como puedes ver sería aquí Que se encuentra muy cerca de lo que sería Rincón Rencoroso Entonces pues estas serían las tres ubicaciones que necesitamos para poder completar este desafío ¡Suscríbete al canal!